Música Gracias Tenimos disculpas por el acople Que siempre nos acompaña en realidad Es ya un compañero más gravante recién se me cayó el micrófono me parece ¿quieres hablar de una más? el reino por un pañuelo me lo olvidé realmente lo más parecido a un pañuelo que tengo es un beso de tánico voy a morir bueno, estamos liberando toxinas un poquito nos vamos a ir más librando a esta noche a dormir bueno tengo que leerles que cada vez más corto de vista de vez en cuando se llama esta canción hace mucho que no la hacemos esperemos que salga bien lo hacemos de vez en cuando de vez en cuando pienso el viaje se me soledó el viaje se me soledó el viaje se me soledó dice que el vino me ayuda a tocar con el tenso lo vestí no olvido no sé si me quiere escuchar un poco más de lo mismo un poco más de lo mismo Cargallando sobre mi espalda No hay nada que me pueda hacer Nadie es tan inocente Algo tengo pa' confesar Solo dormí en el tranquilo Si me vienes a perdonar Se va 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 La patrocinada, la patrocinada. 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 La patrocinada, la patrocinada.